Bueno, en Planeación nosotros desarrollamos una de las actividades más importantes, que es la orientación estratégica de la universidad. La universidad tiene formulado su plan de desarrollo institucional, que conocemos normalmente como PIDI, que tiene dos componentes, un componente administrativo y un componente académico, con varios proyectos que tienen metas y son la ruta que sigue en todas las seccionales para cumplir no solamente con los fines de una universidad que se encuentra con acreditación de alta calidad, sino también todo lo que nos debe llevar a insertarnos mejor en el medio y también a lograr los fines de la proyección social, de la investigación y de todas las funciones esenciales de la universidad.